¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale, en otro nuevo episodio, creo que ya es el octavo o el noveno, mmm... ¡Let's do this! En el episodio anterior conseguimos hablar con el comandante y nos mandó tres misiones, el cabestro. Tres malditas misiones, y a ver, ¿podemos robarle algo? ¡No hay nada! ¡Es pobre! Vale, y vamos a ver las misiones en un momento, que tenemos un montonazo. Baja las catacumbas bajo la fortaleza en busca de un tesoro, creo que vamos a empezar por esta. Baja las catacumbas, vamos a bajar entonces a las catacumbas. ¿A cerrar la puerta? ¿Y si yo quiero entrar? No puedo entrar. Bueno, no tendremos que venir aquí hasta bastante rato. Madre mía, cómo corre el crack. Al herrero no tenemos que Decir, tenemos que hablar con el herrero también Es verdad, no podemos pasar por aquí No, nos vamos a pegar un leñazo Seguro que si bajamos, que bueno ¿Puedes subir aquí, amigo? No, no quiere pegarse la castaña, padre Y seguro que si vamos a alguna parte con agua Se hunde, segurísimo Poquito a poquito Quiero ir a las catacumbas ¿Pero por dónde estaban las catacumbas? ¿Quiero hablar con el herrero? ¡Mi amigo! Nadie sospecha de mí Ahí está el herrero A ver si nos dice algo Es decir, no sé, tenemos que ir Hablando cada poco con cada uno de ellos, ¿no? Ya veo que te has unido a la garra roja ¿Necesitas algo, recluta? He oído hablar de una banda de contrabandistas Dirigida por el maestro Este no es lugar para hablar de eso Reúnete conmigo de noche en la costa ¿En la costa? ¡Madre mía! Y ratón, hasta entonces andate con ojo De a quién le hablas esto ¿De acuerdo? ¿Querías alguna cosa más? ¿Qué sabe de la desaparición del carcelero? Oh, llevo días sin verlo Desde la luna sangrienta Vino a quejarse del ruido Aunque casi todos los días venía a quejarse del ruido ¿Qué le voy a hacer? No es culpa mía que la forja esté enfrente de su despacho No le tengo mucho cariño Sé que es mutuo Muy bien, ¿alguna cosa más? No, tengo que ir al acantilado ¿Y dónde está el acantilado? This is my question My friend Qué guay que podamos pasar desapercibidos por ellos Lo que sí que me quiero fijar es si llevan llaves Si llevan algo Esto deben ser las catacumbas Guardia del ascensor ¡Alto! La parte inferior de la fortaleza y el puerto están cerrados Órdenes del comandante Toma, tengo órdenes de unirme a la patrulla en las catacumbas Parece que está todo en orden ¡Abrir la puerta! Mucha suerte ahí abajo, Gavarra Acaba con uno de esos bichos por mí Ya va algo más Les podemos robar al mismo tiempo ¿Nos vamos para las catacumbas? ¿Really, Nicky? Aquí no hay nada Lo mío Pa' mí Lo mío Vale, pues A ver, a ver, a ver ¿Nos vamos para abajo o qué pasa? Bajar Uy, que nos vamos a las catacumbas, chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bajamos Y la toca con la patita En plan La roza Ahí, ahí los frames Los frames Dios, ¿qué acaba de pasar? Los frames A ver si me voy de aquí Y mejora la cosa ¿Quién anda ahí? A ver si esto mejora Recluta Gavarra, señor ¿Gavarra? Me acaban de trasladar De lluvia Fue una emboscada, Gavarra Eran tantos Y estábamos esperándolos Perdón Estábamos vendidos ¿Dónde están los demás? Los demás Se los llevaron ¡Llevaron! Tengo un antídoto ¿Qué sabéis de la desaparición del carcelero? ¿Y a quién le importa? Ayúdame Me muero Tengo un antídoto No pude hacer nada Criaturas repugrantes Invadiéndolo todo Como ratones ¿Ratones? Bueno, espero que... Tomad Bebed esto Levantas con delicadeza La cabeza al jefe de la patrulla Y viertes el contenido del vial En su boca Gracias, amigo mío Intenta guardar vuestras fuerzas Ya Ya es demasiado tarde para mí Puedo sentir su veneno como hielo en mis venas Frío Mucho frío Disculpame, señor Tengo que ir Espera, por favor Toma eso La rata deja caer una llave Que se desliza por el suelo Te lo ruego Los demás Kitsch Bottle Scarf Encuéntralos Ayúdalos Juro que haré todo lo que pueda Y cuidado con las arañas, amigo mío Cuidado con las Escolopendras Viliosas Cuidado con el Fantasma Dile al comandante Que tuve un fin antiguo Vale, la llave Vale, los frames aquí mueren No sé por qué Pero los frames aquí han muerto No sé si reiniciar el juego Creo que sí Que lo voy a reiniciar Vale Ahora parece que se ha arreglado Tenemos la llave, por cierto La que nos ha dado En teoría sí Buah Los frames están muy jodidos aquí, tío Es cuando entramos Pero A ver Estoy jodido, eh Estoy con mucha tos Debe ser esta llave Catacumbas No pesas lo suficiente Estas puertas fueron diseñadas Para que las atravesasen Antaño eran razas con armadura Ay, no me deja No pesa lo suficiente Para activar este mecanismo Pues vayamos por aquí Yo soy pequeñito Puedo pasar Uy, qué mal rollo de zona, eh Qué, qué mal rollo Urna pesada Bueno, de momento No me hace falta Me va a pegar un susto esto, ¿verdad? Ostras, son como Son esqueletos de Vela y florines Son como esqueletos de rata, ¿no? Vení la trampa por ahí Vamos a A pasar primero por aquí Para ver qué hay Anda ¿Qué va a pasar Contra las ratas? Uy, 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 uy No puedo pillar una espada O algo Cogela Uy, no sé si por aquí O Bueno, me la juego Sombrero De ladrón Mira qué bien Falta la túnica Florines Uy, la trampa Tenemos el sombrero De ladrón Los frames Vale, tengo que poner pausa Y se quita Se quita lo mal que va Pues no sé por qué En esta parte Va tan mal Se veía tan Tan jodidamente mal ¿Dónde se supone que estamos? ¿Esto qué es? Piña Piña La volátil piña explota al impactar Cuando la lanzas Ostras Vale Joder con la piña No puedes coger una espada Amigo mío ¡Ostras! Dios, qué susto Me ha reventado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me ha reventado totalmente A ver Vale, 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 vale Tengo que distraerla Y tirarle algo luego Vale ¿Y si le tiro la piña? Es decir, ¿la tengo a mano? Sí, sí, sí Voy a hacer una cosa Esto aquí cerca Demasiado tarde Botellas Bien Botellas ¿Y a él? No No he cambiado bien Vale Momento Implosionó Pero no se ha escuchado nada Bueno Eso parece bueno, ¿no? Lo que no sé Para qué Zona ir Vale Este cadáver Parece que tiene algo Y si me quito Por un momento El disfraz este Voy a ponerme Por ejemplo Esta De brigadista Restos Vale Otro set Hemos encontrado ¿Podemos ir así? O nos van a reventar Porque paso pena De que nos peguen Un viaje Al menos podemos correr Por aquí Es que no lo sé Más piñas Perfecto No nos va a aparecer Nadie por aquí ¿No? Que creo Que sin la armadura Estamos un poco jodidos O sea La puerta Vale Con la que podíamos entrar Muy bien Así que vamos por aquí Al fin podemos correr un poco Pero convendría Ponernos El set Grandote ¿No? Digo yo No me fío Un carajo Bien ¿Y ahora por dónde? Es que hay tres caminos Vamos a ir recto Primero No me fío Un pelo Vale ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ah, una botella Mira que bien Buah Aquí hay demasiados Como cadáveres ¿No? Ahí parece que va a aparecer Un Un grandote De eso Le vamos a poner otra vez Este disfraz Y le vamos a tirar Un palo O algo No tenemos nada ¿Con qué lo hacemos? Una piña ¿Y si se lo tiramos directamente? Mira que bien Lo que no se ha escuchado No se ha escuchado nada ¿Vamos? Vale Tenemos 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 Bien Estoy intentando buscar Si encontramos Algo nuevo Pero no estoy viendo Nada Estoy podrido Vale Aquí parece ¿Qué es eso? Vale No se ve nada Podemos llevar la vela Pero Prefiero ir un poco Con precaución Para que no me revienten Mira el estandarte Toma ya Otro nivel más Maravilloso Vale Nos ponemos esto Por el momento Tú no tienes nada Porque tenemos un montón de vida Ahora Un montonazo Y de los tres caminos Que iba Nos estamos adentrando Bastante Bastante Vamos solos La urna Pesada Para que debe ser No lo se Ojo Ojo ¿Dónde nos adentramos? Pues tampoco las puedo pasar yo Con la urna Con la urna Con la urna A lo mejor con la urna Sí que podemos pasar Amigo mío Con esto a lo mejor Sí que podemos pasar Por eso están las urnas Vale No había pensado Maravilloso Gran salón Madre de Dios Podemos ir Ligeros Por aquí Yo creo que sí ¿No? Vamos a ponernos este disfraz Que vamos muy ligeros A ver si podemos pegar algún saltito Investigar bien Coger Una vela Para encender esta ¿Ves? Mira que bien Tenemos la llave del gran salón Ostras Una araña Cago en Acércate Ostras 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 Que viene Que viene Oh Se ha quedado encerrada Se ha quedado en la trampa Estoy jodido Restos Árbol de guardia Encuentran los guardias desaparecidos Ándale Mapa de las catacumbas Madre mía ¿Dónde nos estamos adentrando? Pero sí Una araña ahí encima No tengo nada para tirarle ¿Qué podemos hacer? La podemos hacer venir A lo mejor Esto lo podemos Podemos mirar de De activarlo de nuevo No No Esto no Así que vamos a ir un poco para Para adelante ¿No? Un poco para allí Para ver que nos depara Porque si no tenemos Como defendernos Va a estar jodido Amigo mío Al menos hemos encontrado Ya a un guardia Podemos ir por ahí abajo Vaya que sí Pero primero Ya que tenemos esta escalera Vamos a adentrarnos Vale Esto que era el camino Que hemos cogido antes Parece ser que sí ¿No? A ver Por aquí arriba No vemos nada Vale Ahí Con cuidado Bueno Por aquí hemos venido Sí 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 Todo se conecta Todo se conecta Hemos ido por la derecha Bien Y hemos encontrado Lo que es Vale 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 Podemos correr mucho Y ahora Por la escalera Esa ¿No? Aquí era donde hemos venido Antes Deben hacer como que mucho daño Esas trampas ¿No? Maravilloso Gran salón Me encanta esta zona Uff Tenemos mucho que investigar aquí Bastante 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 Parece Extenso Vale De verdad no hay nada Tengo que subir por allí No me quiero caer La cámara Bravo Muy bien cámara Gracias Gracias cámara Muchas gracias ¿Dónde aparezco? ¿Dónde aparezco? Eso es lo que quiero saber Aquí Madre de Dios No aparezco lejos Ni nada Estoy jodido Vale Casi al principio Pues mira que bien Antes hemos ido recto Y quiero ver Si hay algo por aquí abajo Que antes no hemos ido Por aquí abajo Más que nada Para ver ¿Qué hay? Hay un salto Bastante heavy ¿Lo podemos saltar? Toma ya Toma ya ¿Y ahora? ¿Para ahí encima? Vale ¿Y ahora? No No, no, no Para aquí no Bueno Pero al menos Tenemos una nueva parte Que no habíamos visto antes Los frames Bien, vámonos Por donde estábamos yendo Vale Lo que no sé Cómo hacer el otro salto El primero sí Lo que el segundo ya no A ver si es desde aquí El salto Pero no nos podemos enganchar allí O de aquí Porque si no ¿Cómo? Desde Este saliente No llegamos No llegamos Intentaré saltar Desde la otra parte Pues Lo mío Y otra vez Bien Venga Hacerlo bien ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Lo sabes tú? Porque yo no Desde aquí no podemos saltar O sí Es que no lo sé Oh Oh dios No sé si era así Pero nos hemos salvado Vale Oh my god No veo nada Estoy guiñado Dios mío Vale ¿Y ahora qué? Ahí los frames Los frames de nuevo Start Y se quitan Muy bien Muy, muy lógico ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No la tenemos Esta llave Pues Por aquí ¿No? Digo yo No sé No sé dónde me estoy metiendo Sinceramente A lo mejor tendré que volver atrás Aunque no lo creo Vale Por aquí Creo que hemos venido antes Si vamos para allá Vale Quiero ir Yo a recuperar Exactamente Por aquí Lo que no sé si Vaya que sí Está el bicho este feo Y no tengo piñas ¿O sí? No tengo piñas My god Ole ¿Qué velocidad? Quiero encontrar La piña Digo Espera Ahí Bien Y si voy por aquí dentro Me encontraré con Lo que buscaba ¿Verdad? Que me muero El sombrero De la Maravilloso Más florines Joder Me voy a hacer rico No sé qué hora Debe ser Pero a lo mejor El herrero Me está esperando A ver Vale Tengo que ir por la izquierda A combatir Como hemos hecho antes Esas piñas buenas Y esa es la puerta principal Bien Maravitupendo Y por aquí Lo demás Y creo que vamos a dejar el episodio por aquí Vamos a dejar El hueco Para el próximo episodio Chicos No olvides darle a me gusta Y comentar vuestra parte preferida Y nada más Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un besito en el culito a todo el mundo Y hasta la próxima ¡Gracias!